Señoras y señores, creo que es un buen momento para pasar no solamente del análisis o la reflexión, sino que debemos de ir más allá de la concientización. Debemos llegar al punto de la sensibilización y de verdad comenzar a despertar ya esas conciencias de quiénes son los que han gobernado, quienes han estado en el poder y los que más daño le han hecho al país y definitivamente en la historia política parece ser que es el priismo. Si bien Alejandro Moreno dice que el PRI no, sino los personajes que han pasado por los diferentes puestos de gobierno, bien, pues desafortunadamente el PRI tiene mucho, mucho que hacer entonces para remediar, remendar toda la cochinera que han dejado estos, estos, sus representantes. ¿Por qué vienen de ahí? ¿No? Hay 15 años del caso de Actear, la demanda contra Zedillo en Estados Unidos, es un punto que yo no sabía en lo personal que Ernesto Zedillo había sido denunciado por genocida en Estados Unidos, ¿verdad? Supe la situación, el caso, claro, pero el expresidente de México, Ernesto Zedillo, enfrentó una demanda en Estados Unidos por un grupo de víctimas de esta situación de Actear, interpuesta desde el 2011. En septiembre pasado logró que el gobierno mexicano solicitara al Departamento de Estado la figura de inmunidad para defenderse de esta denuncia. Esto publicado en Aristegui Noticias el 22 de diciembre del 2012. Muchos pueden decir, oye, pero él no lo ordenó. No, señores, pero tampoco se hizo nada para darle solución a esto. Zedillo cometió genocidio en Chiapas. ¿De dónde viene? Del PRI, señores. Para el obispo de Saltillo, que vivió en carne propia esta situación en Chiapas, contra indígenas y miembros de la iglesia durante el mandato de Ernesto Zedillo, la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano para llamar a cuentas a varios exfuncionarios y la mili, entre ellos el expresidente, le da al presidente Fox la oportunidad de probar que su apego a la ley va más allá del discurso. El expresidente Ernesto Zedillo podría ser llamado a cuentas por la justicia mexicana bajo la misma imputación que Luis Echeverría. Genocidio y estas cosas de lesa humanidad. Pero por la Comisión contra grupos indígenas de Chiapas, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, retoma el llamado que en el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, hizo el 15 de febrero, así como la denuncia que ese organismo interpuso en noviembre ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una nota del 2005, señores, ¿verdad? Acusado en Estados Unidos de Ernesto Zedillo, ¿verdad? El famoso caso Actea. ¿Qué ha dicho Alejandro Moreno, todos estos nuevos priistas de esta postura que vino a ser parte de esta historia dentro de nuestro país? Corte desecha demanda contra Ernesto Zedillo por la situación de Actea. El juez de la Corte de Distrito de Connecticut en Estados Unidos, Michael Shee, desechó la demanda civil en contra del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León por su presunta responsabilidad en Actea. En el 97, fue en 1994 uno de los genocidios también que cimbró al mundo, me parece que fue en Ruanda, en el 94, 25, 26 años después cayó el presunto actor intelectual y el quien financió esta situación. Está sin una sentencia aún, está el proceso, creo que fue en mayo de este año cuando cayó Felicen, uno de los genocidas más buscados y de los hombres más buscados del mundo, parece que fueron 800 mil personas, algo así, en el 94. En México, está desde las filas del priismo, Ernesto Zedillo con esto. Si nos vamos a rascarle a la historia, ¿cuántos casos no hay, señores, de esta situación en las que están involucrados priistas? ¿Ok? Ayotzinapa, lo más reciente, ¿verdad? Aquí está otra nota también, la otra verdad de Actea, a 20 años de esta situación, ¿verdad? Ahora, el FOBAPROA, señores, el haber pasado la cuenta privada a cuenta pública, empresarios relacionados al FOBAPROA y otros inversionistas comprarán el 90% de Interjet. Todo esto, comandado, ¿desde dónde? Desde aborígenes nacidos del PRI, señoras y señores. Otro, Javier Duarte. De hecho, esto acaba de salir, que la firma que financió la serie Populismo en América fue beneficiada por un fideicomiso en el año 2014, señores. Javier Duarte, quien también ya dijo que va a poner en jaque a Enrique Peña Nieto por lo de la estafa maestra, lo de Odebrecht, ¿verdad? La estafa maestra es otro. Los desvíos de estos goberladrones priistas de la Operación Zafiro, señores. Dice dentro de el discurso de Alejandro Moreno, que están cerrando filas. Oiga, Aristóteles de Jalisco, se acaba de bajar del barco. Otro, señores, Cienfuegos. Cienfuegos se declara no culpable. No culpable de los cargos relacionados con la maña. El de Peña Nieto. ¿Ahí de dónde? Del PRI. Otra, otra más, señores. Acaba de suceder esto el día de ayer. Ex líder nacional juvenil del PRI es detenido por el presunto desvío de 2.6 millones de pesos con César Duarte. César Duarte, otro ampón de la rata que diga de la vieja escuela del PRI. Y ahora, pues quien se suma a estas lacras es el PRD, quien está buscando una alianza con el PRI para el 2021, pero lo acusa de fraude en Hidalgo. Así, la politiquería barata. Peña me llamó desde Brasil para apoyar a Odebrecht. Javier Duarte, quien ya dijo que va a declarar, ¿verdad? No vemos que haya delito de traición a la patria. El PRI sale en defensa de Luis Videgaray, señores. AMLO ya quiere quitarle el registro al PRI para el 2021, advierte Enrique Peña Nieto desde España. Revelan los cuatro gobernadores PRIistas que estarían implicados en la estafa maestra. Cuatro gobernadores PRIistas, señores, involucrados en esta porquería. Herubiel Ávila, del Estado de México. Francisco Olvera, de Hidalgo. Miguel Alonso, de Zacatecas. Y Roberto Borges, de Quintana Roo. Ese es el PRI, señores, que quiere regresar al poder en el 2021 y prepara todo para el 2024. Es el PRI que se suma a Claudio X. González. Ese es el PRIismo, señores, que ha estado en el poder por tantos años y que todo esto es parte de un antecedente que realmente debemos de llevar más allá del análisis, de la reflexión y de la concientización. Debemos llevarlo ya a un punto de sensibilización, de darnos cuenta de qué instituciones políticas son quienes intentan seguir gobernando. Qué triste el ejercicio que pasó de ser la tercera a ser la segunda fuerza con la elección pasada. Muchos de ustedes decían, sí, Polo, pero ganó con fraude. Pero ganó. Es como el ganó con un gol, pero ganó con el gol. Es ahí donde Mario Delgado tiene mucho trabajo que hacer con el partido Morena y también diputados senadores reestructurar y meter mano dura, comenzar a reformar, hacer lo necesario también para, aunque sí muy autónomo, pero el INE tenga que meter mano dura. Veíamos como tantos movimientos cochinos de politiquería en esta elección tan pequeña de Hidalgo y Coahuila, dos estados, y el INE da cerrada la elección sin antecedentes de ningún tipo. Una elección clara, pura y transparente. Sabemos que hoy los fraudes electorales, la compra de votos y todo esto es delito grave gracias a lo que se ha decretado. Sin embargo, pues parece que no funcionó. Entonces, señores, necesitamos desde la sociedad pensante que somos comenzar a cambiar. quitar de nuestra cultura eso de yo no necesito el gobierno, nunca he necesitado, ¿para qué voto? Siempre es lo mismo. Ese es el problema, señores, que estos viejos lobos de mar, como el PRI, el PAN, estos partidos viejos lobos de mar, ellos tienen ya un voto seguro dentro de sus estructuras políticas. ¿Es mejor para ellos que la sociedad no vote? Porque con esos votos que le llaman el voto duro es como ganan. Por eso es importante que nosotros como sociedad hagamos un voto consciente y si realmente queremos un cambio y dejar de ver nada más esto como grilla política, necesitamos salir a votar. Señores, les agradezco este acompañamiento. Desde luego, si estás en YouTube, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Muchas gracias a quienes nos ayudan a darle amor a estos videos a lo largo y ancho de sus benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación al igual que tú sepan de esta tu plataforma favorita. Soy Polo Puga, cuídenseme mucho. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias!